En seguimiento a las labores promovidas por el Fiscal General Adrián López Solís para fomentar la cultura del autocuidado entre el personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través de la Comisión de Previsión y Salud, llevó a cabo una jornada de vacunación contra la influenza. Un total de 1.108 servidoras y servidores públicos de las diversas áreas de la institución se dio en cita a esta actividad, realizada en coordinación con la Secretaría de Salud en el Estado, con la finalidad de prevenir esta enfermedad. Adrián López Ortega, titular de la Coordinación, explicó que estas acciones permiten generar entre el funcionariado certeza de contar con un estado de salud óptimo con relación a este virus, que en esta época del año tiende a incrementar.